... restaurante. ¡Deprisa, se me ha quedado! ¿Super chefs franceses? El aspecto es magnífico. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¿Los mejores ingredientes? Esto es increíble. ¿Una comida digna de un rey? ¿Todo eso es para mí? La Riviera, en Invernés, parece tener todo eso. Sí, todo listo. Solo hay un detalle que falta. Clientes. Sin ellos no tienes nada que hacer. Y yo lo sé bien. Hace dos años tuve que cerrar mi propio restaurante en Escocia. Me preocupa que caigas en la trampa que yo caí y me hizo perder tanto dinero. Esta semana la pesadilla se vuelve muy personal. Fue la mayor llamada de atención de toda mi vida. Pesadilla en la cocina. Escocia, hogar de los valientes. Hogar también de los tradicionales platos haggis, nips y tatties y de la barra de chocolatina Mars Frita. Pero en Invernés hay un restaurante con la misión de traer comida francesa y sofisticada a mis amigos compatriotas. Vale, envía ya esos dos platos, por favor. Es la visión del chef francés, Louis Lefebvre, quien ha sido entrenado en las mejores cocinas de Francia. Trabajé para el expresidente francés Jacques Chirac cuando venía el señor Bush o el presidente de Japón, donde solíamos hacer grandes comidas. Muy bien, saca eso a la mesa 14, vamos. Después me fui a un gran restaurante en Montpellier galardonado con tres estrellas Michelin. Está listo. No puedo esperar a conocer a este joven chef con tan impresionante pedigrí. Hola, Louis. Encantado. Enchanté. Enchanté. ¿Este es tu equipo? Para ayudarle a realizar su sueño, Louis escogió personalmente un equipo con un entrenamiento impecable. El segundo chef, Geoffrey, ha trabajado en restaurantes con una y dos estrellas Michelin. ¿Trabajaste con Louis en Francia? No. ¿No? Vine aquí porque era una gran oportunidad poder trabajar con alguien con tres estrellas Michelin. Regis también tiene un pasado repleto de estrellas Michelin. ¿Cuánto tiempo llevas cocinando? Ocho años en Francia y en otros países. Lo mismo sucede con el pequeño del grupo, Nicolás. Nicolás, ¿de qué zona de Francia procedes tú? De Bretaña. Bretaña. No antes. Tenéis un gran equipo de fútbol allí y ahora apoyas al Celtic o a los Rangers. Apoyo al Nantes. ¿Al Nantes? ¿La he cargado? Estás en Invernés, por amor de Dios. Debes apoyar a un buen equipo. Y Gerard tampoco se queda corto. Sus anteriores trabajos fueron también de categoría Michelin. Gerard, ¿tienes una novia escocesa? Ah, sí. Mi acento francés le resulta atractivo. A 650 kilómetros de la Riviera Francesa, Louis ha creado un pequeño baluarte francés en Invernés. Sin nadie escoces en la cocina. No hay nadie escocés. ¿Nadie escocés? Tuvimos alguno, pero ya no. ¿Los despediste? No, 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 no. La primera vez cuando llegué a la cocina, retiré el microondas y lo dejé en el contenedor. Y desde entonces me las he apañado yo solito. ¿Captaron el mensaje? Sí, porque tiraban de microondas constantemente. Recalentándolo todo, friendo en la freidora, incluso las patatas. De modo que tuve que hacerme con otro equipo, lo cual fue bueno. Louis está decidido a que su equipo estrella le ayude a conseguir su propia estrella Michelin. Casi como Roman Abramovich cuando quiso conseguir la Premier, que encontró al mejor entrenador y a los mejores jugadores de fútbol y se los trajo a todos al Chelsea. Sí. Fantástico, buen trabajo. Sí. ¿Está preparado? Creo que si pudiésemos conseguir la estrella Michelin sería muy bueno para nosotros. Si conseguimos una estrella Michelin para empezar, ¿por qué no luego dos o... ya sabes. Esto es nuevo. Incluso el frigorífico es de categoría. Es grande, puedes entrar en él. Menudo tamaño. Sí. Como un pequeño apartamento. Sí. Y el género es de lo mejorcito. Traer los vegetales desde Francia es demasiado hasta para mí y el marisco local es de primerísima calidad. Son increíbles. Vienen de Sky. Cuando lleguen hasta Londres no son tan frescos, te lo aseguro. Esto es increíble. Dios mío, tienen lo mejor de lo mejor aquí. Me refiero a lo mejor que existe. Alguien debe de estar pagando una fortuna para llevar a este local. Y ese alguien es el multimillonario Barry Larson, recién llegado de su campo de tiro privado de 600 acres. Hizo su fortuna en el negocio de la restauración, pero no exactamente con comida de calidad. Buenos días, ¿qué tal estás? Esta es la persona que trajo el Kentucky Fried Chicken, el Wimpy y el Harry Ramsey a Escocia. Y ahora ha invertido casi dos millones de libras en tratar de demostrar que puede hacer cocina selecta para chuparse los dedos. Me parece increíble el equipo de primera que has reunido aquí. Sí. Me preocupa el gasto que todo esto supone porque un equipo de primera no es barato. Cierto, no lo es. No tienes ninguna cana. Bueno, tengo algunas. Pues las ocultas bien, a no ser que te las tiñas. Oh, no, no, no me tiño, aún no. Sí, pero ciertamente es caro, tú me entiendes. Sí, muchísimo. ¿Has sido dueño de algún hotel con anterioridad? No, no he tenido ninguno. No he tenido hoteles antes. Pero sí varios restaurantes, cadenas de comida rápida que abrí y luego vendí. También restaurantes familiares que aún poseo, pero a un nivel completamente diferente. Un restaurante de comida rápida está a años luz de la comida selecta. Sí, pero aún así, sigues queriendo producir algo de calidad ya que te dedicas a ello. Suena estupendamente, pero este lugar le está costando a Barry ocho mil libras a la semana solo en comida y costes de personal. Y parecen haber olvidado las tres cosas más importantes en el negocio de la hostelería. Clientes, clientes y clientes. Cuatro días a la semana el restaurante está muerto. Vale, venga, vamos, un entrante y un sándwich de queso. Y cada noche que permanece vacío es un duro golpe para la inversión de Barry y para el ego de Louis. A veces ganamos cero. ¿En serio? Sí. Debe ser duro no ganar nada, ¿no? Sí. Especialmente con el equipo que tenéis. Es una pesadilla. ¿Es doloroso? Sí, un poco sí. Tenéis un equipo, pero queréis jugar. ¿Estáis listos? Oh, sí. Somos como perros que cuando salen a cazar hacen... Estamos listos. Louis está deseoso de triunfar, pero el vecindario no responde. ¿Me hace un favor? ¿Podría leerme esto? No sé pronunciarlo. Boulangerie de alcachofas a la... ¿Sabe lo que es esto? Un vistazo a este menú y me parece que he detectado el problema incluso antes de probar la comida. No entiendo. De clanés asiático de salmón. Bargoulis. Suena bien. Unos bargoulis. Bargoulis. Eso no suena muy apetecible. Yo sí me pediría eso. ¿Qué cree que significa? Esta comida podría atraer a los entendidos del sur de Francia... Ni la menor idea. Pero esta es la ciudad más pequeña de Escocia. No puedo. ¿Te comerías eso? ¿Que si lo comería? Sí. Pero si ni siquiera se puede leer. Bien, gracias. Barry y Louis quieren el éxito y estrellas Michelin, pero me temo que han perdido la noción de lo básico. Eres un cabroncete impaciente. Sí. Yo sé que tú... que tú lo quieres y te gustaría coger un carrito de la compra y llevarte esto y también lo otro. Puedo verlo en tus ojos. Has tenido muchísimo éxito anteriormente con todas las cosas que has hecho, pero esta no es la fórmula para un éxito instantáneo. Cierta. Solo me preocupa que caigas en la trampa que yo caí me hizo perder tanto dinero. Fue un gran orgullo para mí cuando abrí el Amarillis en mi ciudad natal, Glasgow. Tuvimos un gran comienzo y en nuestro primer año ganamos una estrella Michelin. Pero al hacer más elaborado el menú, los comensales empezaron a menguar. La comida era tan rara que no atraía a los vecinos. Dejaron de venir y me vi obligado a cerrar el Amarillis. Es algo que yo ya he vivido y me preocupa que podáis estar corriendo demasiado y muy pronto. Sabes que estás en peligro de cagarla. ¿Quién es razón? Eso me sucedió tras 12 años en la cima. La salsa... No hay duda del talento de Louis. Es su falta de experiencia lo que me asusta. Una vieira. Mesa tres. Es su primer trabajo como chef principal. Siempre hay una peligrosa trampa en la que caen cuando intentan abarcar mucho demasiado pronto y cuando intentan ser muy competitivos y piensan que pueden superar lo que vieron en la anterior cocina de Tres Estrellas Michelin en la que trabajaban. Ahí es donde muchos chefs jóvenes fracasan. ¿Me puedes comprobar la mesa 10, por favor? ¿Puedes glasearlo? Es mi segundo día en la Riviera. Un gran restaurante sin ningún cliente. Así que si los vecinos no comen aquí, ¿dónde comen? ¿Este está lleno? Mierda. 5,95 por dos platos entrante y principal. Invernés es una ciudad en pleno desarrollo y el negocio de la hostelería está prosperando visiblemente. 7,95, eso es baratísimo. Menú para cenar tres platos por 9,95. Le he pedido a Louis que me sirva una cena de su menú a la carta que cuesta 34 libras por dos platos. Y con ese pedazo de equipo y con ese género de morirse en la nevera debería estar realmente bueno. Me muero por probarlo. Una vieira seguida de un pato, pieza del muslo. Sí, voy. Vamos. Estos son sus canapés. Este es su medallón de oliva que lo disfruté. Canapés y preentrantes. Esto es... Que imaginaos para Invernés. Sopa de patata con... Musabi. Muy cremosa. Muy, muy rica. Me encanta la comida, pero no me siento cómodo aquí sentado. Eres como un pintor. Necesitas tener un buen ojo. Es decir, un pintor pondría, por ejemplo, negro aquí, pero no allí, porque para él no queda bien. Vale, vamos. Una de vieiras, mesa nueve. Es muy complejo. Un montón de combinaciones de sabores ocurriendo a la vez. Para mí, la regla de oro siempre es hazlo simple. Está saboreando las habas y los espárragos blancos y la vinagreta de cítricos, los tomates, las semillas de hinojo, las flores de hinojo, el perifollo, la ensalada, el parmesano. Debe haber 20 cosas a la vez en este plato y está claro que es fantástico, pero... No merece la pena. Lo siguiente, pato en dos servicios. Esto es pierna de pato. Decidí convertirla en ravioli. Es buena combinación. Vuelvo a tener 10 o 12 sabores en el plato de nuevo. Es muy confuso. Tu mente se queda trabajando en exceso para tratar de entender qué sucede en el plato. Servicio, por favor. Un principal servido en dos partes es simplemente pretencioso. Es como si alguien estuviese... fuera de control, como demasiado en estas y si... demasiado emocionado y a quien nadie le dice que pare y vuelva a la realidad. Madre mía, ¿todo eso es para mí? Sí, así es. Luis parece desesperado por impresionar. Lo siguiente será que me diga cómo comerlo. Si me permite, le recomiendo el siguiente orden. Tomar el tiramisú primero, después la isla flotante y después pasar al soufflé, luego el sorbete y finalmente queso con mermelada. Vaya sarta de tonterías. Lo siguiente será decirme en qué va a termiar y cómo tirar de la cadena. Técnicamente, los sabores son increíbles. La vieira estaba deliciosa. No era necesaria la vinagreta, ni el parmesano, ni las flores. ¿Para que funcione? Yo no cambiaría nada en esos sabores. Creo que el modo en que trabajamos el producto proporciona a los comensales los sabores que desean. Tu personalidad debe reflejarse serena en el plato. Y veo mucho nerviosismo en los platos. No sé si estás lo suficientemente seguro de ti mismo con lo que haces. Y debo ser muy honesto porque esto es realmente crucial. Esto tiene que funcionar. Barry, ¿tú qué opinas? Cuando lo piensas, creo que él tiene razón en buscar su propio estilo. Barry actúa más como un amante protector que como el jefe de Louis. Cuando contratas a alguien así, lo haces en base a sus capacidades y a su ambición y la verdad, lo último que yo quisiera es restringir esa ambición en lo que está haciendo. No soy un chef y yo no podría hacer lo que él hace. No me siento en posición de criticarle. ¡Una lubina al horno! Pero yo sí. Este sitio no está despegando aún y Barry ya está despilfarrando 4.500 libras a la semana solo en personal. Esta no es manera de llevar un negocio exitoso. Barry está enamorado de ti. Ah, no, no lo creo. No, no, no. Quiero decir que está enamorado de cómo cocinas. Sí, creo que le gusta, sí. Él nunca va a criticarte y lo que necesito saber es de dónde recibes tú tus críticas. ¿Quién te dice que esto está bien o que esto está mal? Bueno, yo creo que esto está bien así. No hace falta cambiarlo. No me extraña que su comida sea tan exagerada. Ahora quiero ver cómo lleva su cocina. ¿Bisturí? Chalotas, chalotas. Vinzas. ¿Forces? A medida que los platos viajan por la cocina cada uno de los siete chefs añade alguna floritura. Todos estos innecesarios adornos son un derroche de tiempo y dinero. ¡Dáos prisa! Ya he terminado. Hay tantísimas manos trabajando en esta cocina. ¿Los platos es normal que den toda esa vuelta? ¿No podéis hacerlo más rápido? Es que necesita mi salsa. Igual con las langostas. Necesitan mi salsa. Vale, tú pon el plato en el grill y yo pongo la salsa. Oh, lo siento, lo siento. ¿Qué le falta? No, 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 no lo toques. Está bien, ¿vale? Sí, chef. Menuda mierda. Parece que han hecho 250 platos y todo lo que han hecho en dos horas y media son diez. Ya está listo. Me sentía con ganas de decir, parad, lo que teníais al principio ya estaba perfecto para mí. ¿Que pensemos en algo más simple? Más simple, porque los ingredientes que tenéis son fabulosos. Es necesario que la comida hable por sí sola. Su método me parece desfasado y pretencioso. Quizás es más sencillo hacer un plato como las vieiras y saborear la diferencia pasando luego a otro plato de ese modo. Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer? ¿Vieiras? No ahora. Lo que sea. Tengo unas cuantas cosas que hacer primero para los invitados de esta noche y luego estaré contigo. Muy bien. Si el restaurante estuviese lleno podría entender su arrogancia, pero está perdiendo dinero a raudales y parece que a nadie le importa. Es casi como si tuviese montado una barricada y no deja que nadie le moleste y todo lo que quiero es hacer un plato con él los dos juntos y determinar qué paso seguir y hacer algo interesante, pero no parece tener ningún interés. No quiero ser parte del equipo, solo hacer mi trabajo. Todo esto está muy bien, pero cuando estás en esta situación con esta comida hiper elaborada, sin ninguna dirección, yo aprovecharía los consejos si estuviese en su lugar. El dueño confía en mí por completo. Puedo hacer lo que quiera y cuando quiera. Ese es el trato entre nosotros dos. Tengo carta blanca para hacer lo que me plazca. Luis se está portando como un niño malcriado, así que como último recurso probaré con su equipo. ¿Podrías aconsejar un poco a Luis? Claro, no hay que hacer la comida tan compleja, seguro que tú puedes ayudarnos. Realmente quiero ayudar, dejadme entrar de una vez. ¿Vale? Lo primero es solucionar la barrera del lenguaje. Es importante que aprendáis a hablar mi lenguaje. Sucio bastardo, sucio bastardo. No, demasiado rápido. Sucio bastardo. Es casi, casi. Sucio bastardo. ¿Perdón? Le enseño a hablar como yo. Ah, vale. Para que si alguien se mete con él en la calle... Sucio bastardo, que te jodan. Que te jodan, aparta de mi camino. Que te jodan, aparta de mi camino. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¡Maldita sea! Estoy haciendo avances con el equipo y quizá consiga llegar a Luis si nos hacemos amigos. ¿Conoces alguna de las canciones? ¿Sabes lo que se canta aquí? Yo no cantaría aquí eso si fuese tú. No creo que los escoceses aprecien las canciones francesas más que la comida de Luis. Cuando veo vuestra situación, no puedo evitar compararla con la mía. Cuando abrí mi restaurante en mi ciudad, en Glasgow. Se puso muy mal y a la gente le daba miedo venir. Y perdimos mucho dinero y, es decir, ¿qué sentido tiene mantener abierto un restaurante si estás perdiendo dinero? Y aquello me rompió el corazón en mi ciudad natal. Yo nací allí. Y eso es lo que yo no quisiera que os sucediera a vosotros. Estáis llevando la Riviera como un establecimiento de tres estrellas, Michelin. No podéis empezar a un nivel tan alto. No sé si es un nivel tan alto. Quiero decir, cuando aprendes de... Por ejemplo, cuando tus chefs aprenden de ti, algún día seguirán ellos solos. Por supuesto. ¿Qué van a hacer? Sí, buena pregunta. ¿Pescado con patatas? Lo sé, pero tienes que ganarte a la gente local y no sobreviviréis si el restaurante no se llena. Así que, ¿qué quiere la gente local? Mostaza o ketchup. Mostaza, por favor. Oye, ¿podrías servir esto en vuestro restaurante? Yo te digo, gracias. No hay nada mejor que un sándwich de carne angus de Aberdeen. No está nada mal, ¿no? No, está muy bueno. Y cuando dispones de un buen producto local, no hace falta complicarse. No me ha devuelto el cambio, ¿verdad? No. ¿Ves? Eso es típicamente escocés. Este es ya mi tercer día, pero nada ha cambiado aún. Está claro que Louis no puede ignorar la evidencia incluso cuando la tiene delante de las narices. Esto no es comida para seis. Todo esto es una cena para uno en la riviera. Parece un festín para un rey. Enrique VIII, ¿eh? Es curioso cuando empiezas por un extremo y pasas por todo el recorrido hasta el extremo contrario. Te ayuda a darte cuenta de que hay que quitar algunas cosas y equilibrar un poquito todo esto que estás haciendo. Pero la gente tiene que entender que han venido aquí a disfrutarlo, así que deberían pasar un poco más de tiempo en la mesa. Es decir, de acuerdo, tenemos dos horas y media para disfrutar. Yo no podría comer todo eso. Tendría que pararme a la mitad, yo creo. Me pararía a la mitad. ¿Sí? No sé. Si no fuese capaz de comerme todo esto, no lo haría. Lo que Louis no es capaz de meterse en su testaruda cabezota francesa es que negarse a reducir las cantidades no solo repele a los clientes, también es algo que no gusta a los inspectores, Michelin. Quizá pueda convencer a Barry, después de todo, es su dinero. Recomiéndame un whisky. Intentaré explicárselo de manera que cualquier auténtico escocés lo entienda. Sí, claro. Y uno para Barry también, porque él paga, así que creo que nos va a hacer falta. Bien, gracias. ¿Puedes ponerme un poco de soda, por favor? No, porque arruinarías la riqueza de la bebida. ¿Me lo sugieres o me lo ordenas? Las dos cosas. De ningún modo vas a echar soda en un whisky de malta. De ningún modo. No. Dejadme que diga una cosa. Tienes toda la razón. No hay que estropear las cosas cuando son buenas. Y lo primero que le dije a Luis sobre la comida es que cuando tienes ingredientes de calidad, debes dejarlos, hablar por sí solos. Y si tienes algo tan bueno como eso, habla por sí solo y no necesita nada más. Nada de perejil, ni de perifollo, ni de laurel, ni de puñetas, solo lo básico, fuera lo demás. ¿Lo comprendes? Claro que sí. Barry parece que lo ha captado y tengo una idea que quizá podría convencer a su chef. Un senjak, quiero que lo cocines y yo también haré otro a tu lado. Hay muchas maneras de hacerlo. No, 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 claro, claro. Es solo que tengo 38 años, soy 10 años mayor que tú, ¿vale? Pero no es porque tenga 10 años más que tú, solo quiero que comprendas cómo procedo yo, ¿vale? Lo que no sabe es que he invitado a un antiguo inspector hostelero, David Young, para que juzgue los platos él mismo y no sabrá de quién es cada uno. Muy bien, gracias. Mi senjak tiene cuatro ingredientes sencillos. Aparte de las vieiras, tiene puré de coliflor, alcaparra y aderezo de pasas. ¿Cuánto te falta para un ratito? El plato de Louis tiene al menos 14 sabores diferentes. Así que tenemos los nuevos espárragos de temporada, espárragos blancos con vieiras asadas y tenemos alcachofas al hinojo y zumo de piña mezclado con leche de hinojo. También tenemos los crujientes de parmesano y también una salsa. Gracias, chicos. Ya es hora de mostrarle a Louis mi pequeño secreto. He traído a un inspector de la guía de hostelería para que venga a probar nuestra comida. Gracias, gracias, querida. ¿Así que vas a hacer una competición? El plato es muy bueno. Los inspectores de hostelería son temidos y respetados por los chefs de todo el país. Si juzgan tu comida como merecedora de estrellas Michelino de Rosetas AA, la recompensa es un puesto en el mapa de la gastronomía. De acuerdo, gracias. Lo que significa muchos clientes haciendo cola en tu puerta. ¿Preferirá el elaborado plato de Louis o mi versión más sencilla? Este en particular tiene más impacto visual. Me da la sensación de que el plato va a saber exactamente igual que como se me describió. Mientras que este otro parece demasiado adornado y hay una mezcolanza de diferentes tipos de sabores. Los inspectores como David pueden mejorar o destruir la reputación de un restaurante. Déjame que te presente a Louis. Hola, encantado. Si Louis quiere ganar la codiciada estrella Michelin, su comida primero necesita ser merecedora de cuatro rosetas. ¿Cómo de difícil es David conseguir las cuatro rosetas? Hombre, es muy difícil porque para que os hagáis una idea en este momento solo hay dos restaurantes de cuatro rosetas en Escocia. ¿En toda Escocia? En toda Escocia. ¿El plato que has comido es de cuatro rosetas? Este de aquí, Gordon, no. Sí. No. Este plato en particular estaría en algún lugar entre las dos y las tres rosetas mientras que este otro sería probablemente de cuatro. Con la combinación del puré de coliflor y alcaparras se ha elevado absolutamente el plato a una dimensión distinta mientras que en este otro algunos de los sabores eran demasiado complicados para ser francos. Lo que quizá es un caso de que a veces menos es más. Louis no se ha tomado bien las noticias. Piensa que le he engañado. Las relaciones anglo-francesas han tocado fondo definitivamente. Pero el tiempo se le acaba a la Riviera. Tiene que funcionar, ¿no crees? Es tu trabajo como primer chef. No puedes permitirte cagarla. ¿Podré sacar príncipes de este grupo de ranas? ¡Sonríe! ¡Mil demonios! ¡Es gratis aquí en Escocia! Estoy llegando al final de mi semana en la Riviera y ni siquiera sé si Louis aún me dirige la palabra. Anoche reaccionó mal cuando el inspector confirmó que su comida era demasiado recargada. ¿Qué fue lo primero en que pensaste esta mañana después de lo de ayer con el inspector? ¿Qué clase de mensaje aprendiste de aquello? Pues ahora tengo tu consejo y también tengo su consejo. de modo que... Uno, puedo pensar que quizá él se equivoca o dos, puedo pensar que quizá yo me equivoco. Así que... ¿Te resulta difícil de aceptar? El ego francés por fin ha caído. Ha resultado duro para Louis, pero ya está cambiando su estrategia de juego. Ha aparecido con una idea mucho más simple para el plato de vieiras. Me parece fantásticamente brillante y ahora puedo identificar que hay manzana porque has mantenido el color verde, sé que hay rúcula, sé que hay semillas de calabaza y me resulta agradable porque sé lo que estoy a punto de comer. Puedo identificar lo que estás haciendo. Sí, es delicioso. Todo lo que vaya a ir al plato debe tener una razón no por esto, sino por esto. Para el paladar. Sí, para el paladar y lo que acabas de hacer aquí, Louis, es dar un aspecto claro a tu comida. Vale, lo entiendo. Y no es de tres, sino de cuatro o cinco rosetas. Yo estaría encantado de comer eso en cualquier parte. ¿Lo sabes? ¿Dónde está ese maldito inspector? Eso es. Maldita sea. Aleluya. Acabo de conquistar Francia. Ahora Louis se ha tragado por fin su orgullo y podemos seguir adelante. Con su equipo detrás, quizá tenga la oportunidad de lograr su meta final. Me dijiste que querías una estrella Michelin. Y al principio yo no creí que fuese posible por el modo en que todo era tan complicado. Pero con esto de aquí no hay ninguna duda. Esto se merece una estrella. Y respeto a Louis por embarcarse en esto, porque sé que es una lección dura, una lección muy dura, pero es que esto tiene que funcionar, esto es así. Es el trabajo de un primer chef y no te puedes permitir cagarla. Tienes la formación adecuada y la perfecta posición para lograrlo. Pero el éxito en la cocina es solo la mitad de la batalla. Caroline es la maître y también es la novia de Louis. Ella es la responsable de escribir los elaborados menús. Ya he descubierto que los habitantes de la zona no tienen ni idea de qué significan. Es hora de cambiar las cosas. Léeme eso. Para demostrar mi argumento les he dado un menú con platos escoceses tradicionales. ¿Qué crees que es? ¿Algo sensual? ¿Algo... ¿Algo picante? Tatis. Tatis. Louis, ¿qué crees que es esto otro? Esto de aquí. British for fire y ensalada de invierno de Aberdeen. Ni idea. ¿Qué son los Queen Mary Toast? Queen Mary Toast. ¿Sí? ¿Y los flaggies? ¡Ah, no! Los flaggies con nips. ¿Ahora entendéis lo que trato de deciros? Sí, es imposible escoger algo que no entiendes. Exacto, exacto. Eso es... Es difícil tomar una decisión cuando pasa esto porque es... Sí, es difícil para los escoceses entenderos, chicos. Eso es lo que trato de deciros. Así que resulta menos intimidatorio tener un surtido de salmón o pato mandarín. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por fin vamos a alguna parte. Fijaos en lo que lleváis a las mesas. Es que... Maldita sea, es como si fueseis libreros. Deberíais ver lo que es cuando la gente está sentada. Y seis de ellos están leyendo esto. Ya no los veis. Ya no hay cena porque todos están detrás de esta gruesa pared. Podéis simplificarlo todo. Una simple y bonita carta abierta con entrantes, primeros y todo ahí puesto de manera simplificada. Y no son solo las cartas lo que necesitas ser aligerado. Sonríe, amigo mío. Sonríe. Está muchísimo más guapo cuando sonríe. ¡Sonríe! ¡Mil demonios! Es gratis aquí en Escocia. ¡Oh, Dios! ¡Buen intento, sí! ¡Oh, maldita sea! ¡Tiradle al río! Se supone que estamos en un restaurante, no en una misa de colegio de monjas. ¿Dónde tengo mi Biblia? Barry ha cogido el toro por los cuernos y tiene planes radicales para transformar el comedor. Vamos a quitar esta columna. Vamos a llevar el área elevada a la zona trasera. A un coste de 35.000 libras. Los arcos de las puertas van a ir cuadrados y vamos a panelarlo todo. Cambiaré los cuadros. Pero no está tan mal, ¿no crees? Es que no parece... Es que no creo que parezca particularmente... No es glamuroso. No es glamuroso. Sí, pero no es... Simplemente creo que no se ve bien. Pero yo tengo una idea muy económica que creo que le dará a la Riviera un rasgo distintivo único. Regis, te dije que esta ensalada no lleva langosta. Quisiera que empezaras a pensar en tener una mesa en la cocina donde dejes entrar a la gente para sentarse y comer. Es algo que de algún modo rompe esa barrera que a veces surge cuando vienes a un país diferente. Tal como he descubierto, tener una mesa en la cocina es una forma genial de atraer a los clientes a tu mundo y de mantener a los chefs espabilados. Y este sería el primer lugar de Escocia que haría esto. Creo que este sería el mejor lugar. Sí, justo aquí. Justo en la esquina y podrían ver... Todo. Y puede ayudar a crear algo interesante en Inverness. ¿Te imaginas que se corriera la voz por la ciudad? La mesa del chef podría ser un modo de lucirse y de establecer tu reputación aquí y ser el primero. ¿Sabes? Es una idea emocionante. Sí, lo es. Sí, sí, lo es. Es decir, por una vez veremos cómo la gente reacciona a la comida. Es decir, si es mala, tírala. Sí. Esperemos que no hagan eso. Pero todo cuesta dinero y aunque la mesa del chef es una gran inversión, hasta que no tengan clientes entrando por la puerta, deben economizar en todo lo demás. Cangrejos, foie gras y vieiras de tamaño gigante. Es decir, son los Rolls Royce de los ingredientes. Y están todos aquí. Madre mía. Louis necesita hacer lo que hice yo cuando empecé. Aprender a usar cosas baratas para mezclarlas y hacer un menú interesante. ¿Alguna vez has usado pierna, Louis? No. ¿No? Lengua de buey. Hacer algo exquisito de una pierna de ternera o de una lengua de buey precisa de mucha habilidad. Es como el tamaño de mis pies. Y es una buena manera de ver si hay talento. Bien. Rabo de toro. Tú, tú y tú, Regis, vais a competir. Quiero que cocineis un plato que si os ocurra algo interesante y después Louis y yo lo probaremos. Y el plato más sabroso y delicioso lo pondremos en el menú del almuerzo. Y para mí lo más importante de todo esto es que siempre es un signo de que alguien es buen cocinero cuando convierte algo muy barato en algo muy especial. Así que, Regis, llévatelo a la cama y consúltalo con la almohada. A la mañana siguiente me complace ver a los jóvenes chefs tomándose en serio el desafío del rabo de toro. Sí. Mostaza. De acuerdo. Un toque muy, muy suave. Le doy la vuelta y una vez así empiezo de nuevo. Dejo que reduzca, que reduzca como un vaso. Los rabos de toro para el menú del almuerzo están casi listos y apenas ha costado una libra elaborarlos. Esto es rabo de toro estofado con ensalada de invierno y es sencillo. Platos como estos no solo son altamente rentables sino que unifican el producto nacional con un toque francés en una fórmula perfecta. Me gusta el queso con el toque del rábano picante. Sí. Sabe delicioso con los vegetales de raíz blanca. Lo hace muy de la tierra y le va muy bien, sí. ¿Quién va después? Y a pesar de lo que Louis piensa, simplificar sus platos realmente hará mucho más fácil que ganen premios. Nunca había probado el rabo de toro con semillas de sésamo. Los inspectores Michelin nunca revelan sus criterios, pero sé por experiencia que la comida muy bien elaborada no es suficiente. El siguiente. Los inspectores buscan ingredientes de buena calidad a ser posible de la zona y por supuesto de temporada. Le he puesto zanahorias y el equilibrio de sabores es crucial. Muy rico. Necesita ensalada porque es muy denso. Y lo que me gusta es que puedes poner la ensalada al lado y no sobre el plato y así puedes elegir. Pero lo primero y lo más importante, no confundir el paladar de un inspector Michelin poniendo demasiados ingredientes en el plato. Jamás me hubiera esperado que un francés le añadiera patata, ya sabes. Cuanto más sencillo, mejor. ¿Qué te parece? Una idea brillante. Los sabores son muy ricos. Has logrado sacar el auténtico sabor del rabo de toro. Bravo. Muy bien, Mel Gibson. Cualquiera de estos platos serían merecedores de un puesto en el menú del almuerzo, pero solo podemos elegir uno. Quiero ver si Louis y yo coincidimos en el ganador. Voy a tocar el plato que creo que debería estar en el menú y tú tocas el tuyo a la de tres. ¿Vale? Bien. Uno, dos, tres. Nicolás. Bien hecho. Bien hecho. Sí. Qué bien. Eso ha sido cocina escocesa realmente auténtica. Y creo que él realmente ha entendido a dónde queríamos llegar. Con Louis señalando el camino estamos preparados para relanzar el restaurante. Para mí es un momento crítico para cualquier restaurante conseguir que se llene. Y si nuestros clientes disfrutan de una buena comida, volverán para una cena a la carta más costosa. Y cuando se vayan tras una comida magnífica con un buen precio, puedo garantizar que para las cinco de la tarde ya le habrán dicho a cien personas que vengan a cenar porque han comido de maravilla. Quiero ver si podemos vender entrante, principal y postre. Una hora. Además del rabo de toro, el menú incluirá caballa, faisani, ravioli de queso de cabra, venado de la finca de barri, atún y la parte menos noble del cerdo. Los clientes a veces se asustan con el cerdo pensando en la grasa, pero le hemos quitado toda la grasa y lo hemos puesto en un lecho de espinacas con un puré de cebolla caramelizada. Probadlo si queréis. Y tengo otras sugerencias para darle a la cocina tradicional escocesa un toque moderno. Esta es una sopa que no es nada bonita pero sabe increíblemente. No se esperarán que los franceses hagan una sopa coca lecchi, lo cual es un buen modo de ganarte su simpatía. Luis, solo una idea para el pudín de arroz. Nosotros hemos crecido con esta comida así que podríamos ir un poco más allá con piña caramelizada, mango o incluso marinar las ciruelas en un buen whisky de Malta. Eso es, ¿sí? La cocina por fin está haciendo la clase de comida que sé que gustará definitivamente a los lugareños. E incluso los camareros han prometido intentar sonreír. Pero hay una cosa más para completar la transformación. Debéis venir conmigo ahora porque ahora nos volveremos aún más escoceses. ¿Tenéis ya alguna idea? Regis, ¿alguna vez te has quitado los culotes? No. No. Es tu oportunidad de mostrar tus huevos escoceses. Es la hora de que Luis y su pequeña colonia de camaradas franceses se rindan ante los escoceses. Oh, mierda. Las cosas que soy capaz de hacer para lograr que estos franceses se hagan un poco más escoceses. ¡Qué frío! ¿Cómo se pone esto? Nunca creí que acabase con falda. Es genial. Muy sensual. Y muy sexy. Escuchad, escuchad. Hay 25 invitados muy importantes que vienen a comer y sí, tengo muy buenas noticias. Son todo mujeres. Genial. Mujeres muy poderosas. Genial. Si son capaces de impresionar a 25 influyentes mujeres de negocios de la zona serán la comidilla del lugar. Yo quiero rabo de toro. Bien. Sí. Dos de caballa, sopa de patatas, ensalada. Un rabo de toro, unos gnocchis. Dos de vieiras, una de atún. Tú pon en la ventana esos platos de ahí, rápido. Vale. Regis, dos de caballa, dos de ravioli, un rabo de toro. ¿De acuerdo? Me encantan tus piernas, tienes que enseñarlas más. Por fin, el equipo de Louis empieza a bailar a un ritmo diferente. Ravioli y caballa, otro de ravioli. Vamos, venga, moveos. La comida tiene un aspecto realmente bueno, claro y simple. Qué rápido. Bueno, todo el mundo lo está haciendo muy, muy bien. Es la primera vez que he visto el auténtico sabor de Escocia en esta cocina. Ya iba siendo hora. Un pedido de cerdo con salsa de cebolla. Louis está de camino hacia lo más alto de la Liga de Campeones. Tiene una pinta maravillosa. Es increíble. Y basándome en la reacción de sus fans, ha marcado un gol. Absolutamente divino. Perfecto. Absolutamente perfecto. No tiene ni un solo pero. Normalmente imaginaría que con esta clase de comida estaríamos charlando dos horas antes de que nos la trajeran, pero que te den algo así en tan poco tiempo es magnífico. Lo hemos intentado, pero este es tu regalo. Este muñecajo es nuestro regalo para ti. Gracias. Gracias. Disculpa. ¿Qué demonios es eso? Creo que es un gran chef. ¿Y eso de ahí qué es? Pelotas. Pelotas, sí. Créeme, tengo un buen par de pelotas. Gracias. Chin, chin. Louis y su equipo han llegado muy lejos esta semana. Y si se ciñen a mi mantra de hazlo sencillo, entonces creo que la Riviera estará en el camino correcto hacia su estrella Michelin. Salid fuera. Solo para las chicas, Regis. Para que entiendan que realmente eres parte de Escocia ahora, nos daremos todos la vuelta. Vamos, chicos, daos la vuelta. Uno, dos, tres, ya. Bien, Louis. Han pasado dos meses desde que estuve en la Riviera. Bonjour. ¿Me echasteis de menos? Ah, un poco, sí. ¿Y qué ha cambiado? Vale, traedme uno de cerdo y otro de ravioli, por favor. La carta es maravillosa y tenéis ingredientes baratos. Rabo de toro para el almuerzo. Sí. Me muero por probar la carrillada de cerdo. ¿Puedes hacerme una? Con el risotto. Qué buena pinta. Sí, muy bueno. Parece interesante. ¿Es la mesa del chef? Sí, la están terminando. Estoy muy impresionado con eso. Queda genial. Sí. Es bueno ver que ha seguido mis consejos, pero la prueba de oro está en la comida. Aquí tiene, monsieur. Gracias, Louis. Carrillada de cerdo con el risotto y chantarelas. Un plato con pocos ingredientes. Absolutamente delicioso. Para mí, hasta ahora, es uno de los platos más sabrosos que he comido aquí. Es realmente delicioso. Si continúas así, este lugar solo puede llenarse, llenarse y llenarse. Eso queremos. Es un gran plato del que estar orgulloso. Gracias. ¿Qué tal van las reformas del comedor? Terminaron hace ya una semana. Vaya, madre mía, qué diferencia. Maldita sea, parece más refinado, más suave. Barry se ha debido de gastar una fortuna en esto. Precioso, el panel de madera oscura. Es un comedor totalmente distinto. Es otro restaurante. Se ve más agradable, pero ¿ha merecido la pena el dinero? ¿Ha mejorado algo desde la última vez que estuve aquí? Sí, las reservas del restaurante han aumentado. Hemos hecho caso a lo que nos dijiste de simplificar la carta, de reescribirla. ¿Para la estrella Michelin? Hombre, me encantaría conseguir una, pero lo que es más importante para mí ahora mismo es que hemos hecho clientes. Ha mejorado muchísimo desde aquel restaurante que encontré hace dos meses. Esto ya está. La comida era tan elaborada. Debe de haber 20 cosas en este plato que asustaba a los clientes. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, maldita sea! ¡Vamos, deprisa! Louis estaba desesperado por una estrella Michelin, pero reticente a que le ayudase. Pero para finales de semana, llévatelo a la cama y consúltalo con la almohada. El mensaje había calado. ¡Aleluya! Acabo de conquistar Francia y fuimos capaces de llenar este restaurante de clientes satisfechos. Su sueño era ganar premios. Y con esta comida nueva y simplificada, creo que Louis finalmente estaba haciendo platos merecedores de la estrella Michelin. Tiene un aspecto magnífico. ¿Dónde está ese maldito inspector? ¡Vamos! Y en esta ocasión he subido el listón incluso más con otra visita sorpresa para Louis. La última vez que vi a este hombre me otorgó tres estrellas Michelin y es quizá el crítico más temido del mundo. Derek Brown es el caviar de los inspectores de hostelería. Hola, Derek. Es el expresidente de la guía Michelin y ha accedido a hacerme un favor. No voy a decir mucho sobre este restaurante en concreto, pero es un individuo con muchísimo talento y me gustaría mucho ver qué te parece. ¿Lo que es capaz de hacer? Sí. Ahora, recuerda que no me conoces. No te conozco de nada. Eso, secreto total. Claro. El chef principal, Louis, no tiene ni idea de que tiene un crítico tan influyente en su restaurante. Por su bien, espero que Derek se pida la deliciosa carrillada de cerdo que me tomé. El cordero, por favor. El cordero. Mierda. ¿Cómo le gusta el cordero, señor? Tierno, por favor. ¿Tierno? Para mí, el cordero escocés relleno de alcachofas baby parece tan elaborado como hace dos meses. Veo que vuelves a tener tu jardín de hierbas. Bueno, esto es algo que creo que le va muy bien al cordero. Le ruego a Dios que me equivoque. No puedes comerlo. Servicio. No puedo esperar a ver la cara de Louis cuando se dé cuenta de que la comida que está mandando ahora es para el expresidente de Michelin. Se va a cagar en sus culots franceses. Y llegó el momento de la verdad. Louis, dos segundos, sirvople. Louis, ¿conoces a este hombre? No. Perdonad. ¿El señor de Lebrun? Louis. Sí, creo que le he visto. Sí. Quizá en algún lugar de Francia. Me muero por saber y seguro que Louis también. ¿Qué tal la comida? Bueno, pues ha sido muy interesante. Tu técnica, es decir, ha sido muy cuidadoso en cuanto a la preparación de cada uno de los platos, pero quizá todo era un poco complejo. Había como 10 sabores diferentes en cada plato. Había ajo y hierbas en la alcachofa, lo cual es algo delicado, pero me resulta apabullante. La paleta con ese confitado ha sido la parte más sabrosa del plato. La pregunta del millón, ¿has sido merecedor de una estrella Michelin? Pues yo diría que no te has alejado demasiado de ella. Durante mi carrera nunca he dado consejos, pero si quieres que te dé un consejo ahora, yo simplificaría lo que estás haciendo. Asegúrate de que los clientes estén contentos con cada plato que vayas a hacerles. Y así cosas como las estrellas Michelin se irán sucediendo. Las viejas glorias deben ser reemplazadas, así que tú estás ahí y tienes el talento. Úsalo y refínalo. ¿Pero ha calado el mensaje realmente? ¿O seguirá en su empeño de dar comida francesa hiper elaborada a los clientes? Nuestro desafío no consiste en traer gente como en Londres, sino educar a la gente y que venga. Por eso es por lo que hay que hacer algo realmente especial. Mierda, lo que me frustra es que tienes que entender el mensaje porque sabes que te he dicho lo mismo desde el primer día. Yo no soy inspector, soy chef y lo veo desde tu posición. Servicio. ¿Alguna vez entenderá que lo simple también puede ser especial? Un salmón, un venado. ¿Estás nervioso por tener la mesa del chef por primera vez en la cocina esta noche? Es una pesadilla. Van a decir, mira ese maldito francés, está loco. No, estarán muy contentos. Con un restaurante lleno esta noche y sus primeros clientes en la cocina, Luis debería ser un hombre feliz. Bueno, amigo mío, buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. Espero que estén contentos de ser los primeros en mi mesa del chef. Intentaré que estén muy cómodos aquí. Yo me encargaré de todo. Nunca seremos los mejores compañeros, pero tenemos una cosa en común, la ambición. Recuerda aquello que te dije sobre tener 12 o 15 cosas en un plato, así que la próxima vez que elabores una receta y hayas pasado los 8, 9 o 10 ingredientes, llámame corriendo porque volveré antes de que llegues a 11. ¿Vale? De acuerdo. Mucha suerte. Muchas gracias. De nada. Buena suerte esta noche. Sí, porque creo que la necesitarás. Adiós. Buenas noches. Sinceramente, espero que tenga mucho éxito. Quién sabe, quizá la estrella Michelin sea lo siguiente. Buenas noches.